La encuesta telefónica tuvo una muestra de 370 profesionales que respondieron sobre diversas temáticas. Entonces, como la primera cosa, la división entre los que respondieron mujeres y varones, hubo un 55% de mujeres que respondieron a la encuesta. Se indagó acerca de la inserción laboral del profesional, digamos en el sentido de en qué ámbitos los profesionales se desempeñan. Y ahí encontramos que alrededor de un 35% se insertan en el sector público, en tanto el resto lo hace en el sector privado asumiendo diferentes formas de contratación. Encontramos también que en este sentido en el sector público existe mayor porcentaje, que llega casi al 50%, de profesionales que tienen una relación laboral estable, ya sea como planta permanente o como contratos, como contratos a largo tiempo. En tanto, en el sector privado, la forma de vinculación contractual es más en el orden de lo independiente, sea como monotributista o como contratos de locación. Después también indagamos acerca de los ingresos de los profesionales, y en eso el 40% de los profesionales tienen un ingreso mensual por debajo de los 20.000 pesos. Y en el rango de 40.000 pesos y más, el 37% son varones y solo un 13% de mujeres alcanza esa cifra.